Amigos con el Tempete, esta noche se hace presente Cristianos por ahí, o sea, que es la Tempita ¿Cuál Tempita? ¿Verdad? De allá que es Santo Domingo, con la delete Y nos ayudaron mucho Vamos a tratar de compensarnos en esta noche ¿Sale? Mis amigos los reyes se bailan bien Si no, esta Tempita, ¿eh? Esta Tempita se baila Sale, con la atención a la letra, compita Vamos, el Correio dice El Correio, Amado a Cristian Dicen así, ¿no? ¡Amos! ¡Rigues, los marques! ¡Amos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!